En estos momentos, estamos diciéndole al país que la demente está presa. El sector de la economía pertenece, a la comunidad, a su puesta comunidad. Ustedes se dan sus tigueritos y nadie aquí lo sabe. Y aquí estamos de nuevo, de verdad, la alegría de toda la gente que consume el contenido real. Adonitv Show, ya una realidad. Digo, primeramente hay que invertir en dinero, acuérdense, en dinero y también en talento. Porque muchas plataformas invierten, pero se descuidan de lo que es tener. Pero, cinco tajalanes ahí, de verdad, que sepan fluir, informar, entretener a la gente. Por eso aquí están, mire, esos rostros ya experimentados. Manolaita de Valle. Pero tú dividí a la gente, estos rostros, porque el rostro tuyo... Mira el rostro tuyo en una pantalla céntrica, es para que vomite la gente. No, no, pero hay un tema nuevo que está sonando en la radio. ¿Cuál tema? Cuidado. Limpiazaco. Señores, ustedes son un problema, porque Mamol está diciendo cosas lindas de nosotros. Sí, lo que pasa es que él no lo dice de corazón, él lo dice por hipócrita. No, yo no soy como tú, que te vas a las otras plataformas a echarte la libra. Y no mencionaste a John Barry, nunca lo mencionaste. ¡Táme una boba ahí! ¡Tú le quedas mal, compañero tú! Recuerda que él es leal y lo demostró con hechos. Creo más en él que en ustedes. Manolaita, no estaba de mato de decir otra bucaso allá donde Luis. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo que es mi hermano? ¿Cuál es Luis? Ahí va con la vaina. Él no sabe, Luis. Tampoco, oye, tampoco va a mencionarte. Es un muchacho que tiene un canal de YouTube. Tampoco va a mencionarte. Mija, pero yo mencioné cada integrante de esta plataforma. ¿Para qué me explico qué es lo que es? Pues no vi la entrevista completa. Él tiene un canal, este hombre, para darle luz, él tiene un canal de YouTube y habla de vaina. Sí, el tipo habla con su urbana y todo eso. Luis se llama. Luis Incorporán. No, muchacho joven. Y la entrevista que yo fui va para 70.000 visitas, no como otras que van 7.000. Oye, por ahí. ¡Echándole vaina mía! Tú estás... No, no, no. Mija, defiéndase mía. No, qué pasa. Espérate un momentico. Si tú buscas las entrevistas que yo tengo donde Luis. Y también tiene muchísimas. Así que todo depende de la plataforma. Vuelvo y repito. Esa plataforma es nueva. Y cuando algo es nuevo, empezaré a poquito. ¿Cómo se llama la nueva? Esta plataforma cuando inició. Sí, de verdad. Tuvieron muchas estrellas estrelladas. Estrelladas. Que no daban números. Aquí estaba Enrique Crepo y más. Y cogían 100 views. Entonces. Entonces. Ya, me fue frejo. Oye, oigan, oigan. Cuando yo entré, subió. Oigan bien. Oigan bien. Oigan bien. Subió. No, no, no. Por eso estás aquí. Hemos evolucionado, viejo. Cada vez que entra un nuevo integrante a la plataforma, hemos ido subiendo. Y mía tiene el video más visto. Más de casi 200. Ay, mía. Sí, mía. Estamos hablando disparate. Por eso estamos aquí, sí o no. Y por eso somos un equipo. Y por eso es que yo espero que así nos mantengamos siempre, muchachos. Y hablando de todo un poquito, aquí le traje un regalito a Mamola. Ay. ¿Qué tengo yo que ver con belleza? Mi amor, como a ti te encanta estar dando fuetazo, fundazo y tirándole cosas a esos muchachos. Para que no vuelvas a agarrar mi cartera. Mira, te traje esto. Mira, pesa más y da más duro. Pero en un lubricante, ¿para qué un lubricante? Ay, no hay lubricantes. Mi amor. Esta es la línea que lleva mi nombre. Mira, está el shampoo, el condition. Y está todo como te gusta. Ay. Pero eso y largo. Ay, Dios. Si yo me junto a eso, tu nombre va a estar en mi cuerpo. No, tú lo puedes. No lo quiero. Tú lo puedes un taller traigo. No lo quiero. Tú te invitando a Chedi, entonces, con producto. No, no, no. Una copia. Una copia de Chedi. No, no. Oye, no, no, no. Oye, yo tuve la línea primero que Chedi. ¿Primero que Chedi? Ay. No, y son dos cosas diferentes. Chedi tiene risos y tú tienes risos. Por el que papá y si la están copiando, fue lo tuyo. No, 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 pero que no pasa nada. El sol sale para todos. Ahora, ahora. Entonces, nosotros estamos copiando. Nosotros estamos copiando a nuestro programa. Copiamos. No, no, no. No sabe que copiamos. Como él copió también. Como él copió, está bien. Tú me puedes permitir uno. No, no, no. Señores, debo decir que este es el mejor producto. El único producto que se parece al de Chedi es el de mía. Te parecitas corporal. ¿Te acuerdas corporal con la bebida gaseosa? ¿Te acuerdas? Señores, cuando vayas a darle un fuetazo, lanza eso. Señores, tengo una noticia. Ya lo lancé. El diablo lo lanzó. Por eso que él tiene problemas. Vamos a la parte seria de este programa. Dale. Que nunca ha tenido una parte seria. No, pero vamos a dar la noticia. Sí, cuidado. Que va a estremecer el mundo ahora mismo en la parte urbana dominicana. Una noticia. Bueno, está en la palestra. Que le estamos dando ahora mismo. No, no, no. Nosotros vamos a dar detalles. Primicia. Primicia. En estos momentos, estamos diciéndole al país que la demente está presa. Ya está presa. La agarraron. Sí, está madrugada. A las cuatro de la mañana en un apartamento. En un operativo. En lo que es la ecológica. En la avenida ecológica, sí. Le encontraron y supuestamente ahí encontraron también pacientes. Oye. Oye. Con dos niñas más. Supuestamente. Menores todas. Supuestamente no, porque las fotos están ahí. Sí, pero tú sabes que uno tiene que cuidarse del posible tema. Es que las fotos están ahí, están publicadas. Con esta situación de que encontraron a la demente, que ayer salió un video que lo desmintieron luego. Le encuentran a las cuatro de la mañana aquí en un operativo que supuestamente la chivateó un familiar. ¿Qué? Para que ustedes vean, eso nadie lo ha dicho. Hay un familiar de ella que supuestamente llamó a la policía y le entregó. Entonces, con este apreciamiento, le da un cambio. Yo quiero que nosotros tratemos aquí. ¿Qué cambio le va a dar a la situación de Rochi hoy en día? Mi amor, se acaba de destapar una caja de Pandora. Porque las cosas que van a salir de ahí, mi amor, no van a ser ni una, ni dos, ni tres. Van a ser muchísimas. Y ustedes saben por qué. Yo siento que a mí me hace alegre cuando un urbano le va a salir. No, no, no. No me alegro. No me alegro. Yo me alegro. Es un caso muy tremendo. ¿Cómo que me...? Oye. Cuando las cosas... Están funcionando mal. Y todos nosotros, como ciudadanos, lo sabemos. Porque aquí todo el mundo sabía. Ese macuteo que tenían esos urbanos con todas esas menores y todas esas sustancias. ¿Por qué usted no lo denunció? Mi amor, porque tú no tienes las pruebas en las manos. ¿Es un caso delicado yo? Porque, oye. 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 Oye lo que pasa. Cuando tú escuchas y ves y llegan a tus oídos todas estas informaciones de que las menorcitas, de que Rochi, de que Anuel, de que Yailín, de que todas esas cosas, de todo lo que hacían. Entonces, si tú no tienes las pruebas en las manos, tú no puedes hacer nada. Miren. Habría que sentarse frío porque hay menores involucrados. Lo primero es que la comisión que fue del Ministerio Público debe estar presa en este momento. Porque sacaron una foto que solo ellos lo tenían donde hay menores y no taparon. Le taparon en la cara. No, no. No, pero nosotros vamos a ver la foto ahora. Sí, pero Luisita. La pongan en pantalla, la pongan en pantalla. Ahí están viendo la foto. Nosotros la tapamos porque... Ah, pero ustedes. Sí. El Ministerio Público no podía presentar fotos donde hay menores. Es cierto. Segundo, aquí, los casos, fíjate, el senador, el secretario general que se mató, Pared, que esa foto fue uno de los investigadores que la tiró. Es una falta de respeto. Ya ahí esto va en favor de la imputada. Ya va ganando ella. Le violentaron su derecho. Ya su derecho fueron violentados. Correcto. De las menores, no de la demente. No, no, perdón, perdón, perdón. La imputada es ella. Claramente. Sí, pero... Todo lo que sea en perjuicio del imputado va en favor del mismo. Sí, pero ahí en ese caso, es decir, también esas menores van a tener sus cargos. Sí, pero... Sí, porque ahí hubo estupefacientes en la zona. Eso lo fuman ellos a diario. Sí, pero es ilegal, John Verde. Sí, ilegal. Una cosa es que tú consumas y otra cosa es que tú tengas porciones ahí. Lo que te quiero decir ahora, vamos a ver, ella era una prófuga, ¿verdad? Sí, sí. Hasta el momento ya. ¿Quién es el dueño del apartamento y quién le daba su... Eso es la investigación económica para ella estar ahí. Eso es la investigación. Se va a saber todo. Se supone que era un apartamento rentado. Rentado. Porque esto sí le da duro a ella. ¿Por qué? Porque van a decir, el jefe de ella la tenía pagando... Ahora se le complica ella un poco. ¿Un poco? Bastante. Bastante. ¿Tú no te imaginas al giro que tomó el torre? ¿Qué tú ves que se le puede complicar? Sí, viejo. No, no. Ahora, Rochi, que había esperanza en este país de que Rochi se le alivianara un poco la carga, ¿no? Sí, sí. Ahora, Rochi, que el cuchillo que se entró jurídicamente hablando... Pagando todo lo malo que ha hecho, mi amor. ¿Y qué malo ha hecho? Oye, oye, no espera tu momento. Señora, hasta que la justicia no determine que él es culpable. Oye, tú mismo me comentaste detrás de cámaras que en Color Visión él llegó a un programa y que el bajo... Yo se lo he dicho. Yo le dije yo. No te pongas a hablar detrás de cámaras que me ha resuelto a todo. El hecho de que él fume. Ajá. Y que él... Y que lo promueve. Lo usa y lo promueve. No, 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 no podemos hacer... Aquí los videos de esos urbanos, todo se hace con tabacos en la mano. Ah, pero eso no está bien. Ese promoverlo, ese promoverlo. Ellos también matan a las autoridades. Sí, porque no le dan seguimiento. Ahora, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con Rochi en la corte? Eso depende de lo que ella diga ahora en la investigación. No, 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 no. Ah, pero hay un error. La declaración del juez. Usted es inocente, pero... No, mira. Es que eso no es válido, tampoco, porque hay que valerse de las pruebas. De las pruebas. Señores, es que hay varias horas cosas. Mira, tenemos una opinión de Rochi, tenemos una opinión de la menor, tenemos una opinión de la mamá. Sí, pero es el mismo caso, pero esta muchacha va a corroborar o va a desmentir situaciones de que ella fue presente y ella se va a ver obligada por la fiscalía, por la presión, a hablar todo y negociar. Y la mamá dijo en una entrevista que no la violó. Pero usted no sabe lo que ella dice. Oye, oye, oye. La niña lo que tiene es un imen complaciente, que es el imen que no se rompe aunque tenga relaciones sexuales. Sí, así es real. Ojo, ojo. Tú sabes de eso, sí. Tú puedes hablar de eso. Dale, amigo. Entonces, aparte de eso... Digo, ¿qué imen tienes tú para hablar de eso? Oye, yo le digo que... Tú le dices que el imen sabe de eso. Te confundiste, viejo, por un rato. Sí, aparte de eso, señores, hay un sinnúmero de pruebas digitales que la demente ha dejado esos rastros. Por ejemplo, ella subía unos mensajes solicitando menorcitas, mi amor, que le tiren por DM. Pero no era para prostituirla. Que tú sepas. No, no, hay una acusación de prosenetismo en el cual ella va a tener que desmentir o ella va a tener que negociar con la fiscalía y recuerden que el prosenetismo es castigado de día a 20 años. O sea, hay un problema de ella ahí. Ella tiene 20 en la costilla desde ya. Hay un problema ahí. La de men... La de men... ¿Quién? El caso... Por supuesto. Hay problema acá, John. John, tú has estado en la parte jurídica. Tú manejas eso. El ministerio público puede acusarte de lo que quiera. ¿Cómo de lo que quiera? Hay que demostrarlo. Del delito que está. Sí, sí. Hay que demostrarlo. Igual que el caso de Odebrecht, que todos robaron. ¿Y dónde están todos? Ahí hay poder incluido. Y económico. Sí, te pedíme mejor. Y sabemos todos aquí que cuando hay ese tipo de poder, mi amor, todo queda inmune. Pero para ver un violado, para ver un violador, tiene que haber un violado. No se ha presentado nadie que ese muchacho la violó. Es que no es violación, es abuso. Es abuso sexual que hay. Perdón. Antes, sus padres... No, ella no... Ella no hay violación. ¿Usted sabe lo que es violación? Hay un abuso sexual. Señores, señores. Todo el que está con una joven de menos de 18 es una violación. No, no, no. No, 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 no. Si ella lo permite, es solamente abuso. No, 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 no. John, violación, déjame deserezarte a ti, espérate. Violación es cuando tú forzas a la compañera, a hacer el amor, a tener el sexo. Aunque sea menor, viejo. Aunque sea menor, viejo. Perdón, perdón. Cuando los derechos del menor son violados, dice la ley. Sí, pero violado... Yo estoy al lado de gente fruta. No, no, no. Pero no maltrate así, mamón. John Berry, es que violaron su derecho. Eso es otra cosa, John Berry. Es que la misma... Violar derecho y violar a una mujer es otra cosa. Es un diferente. Señor, el caso inició ¿por qué? Por eso. Porque la madre decía que le habían violado a su hija. No, no, no. Y luego retiró. Pero la palabra violar, lo dice claro, violar. ¿Tú sabes lo que quiere decir violar? ¿Violar eso es algo cuando te hace en contra de tu voluntad? Sí, verdad. Es una violación. No te forzas. Porque así fue que los padres presentaron la querella. Supuestamente el caso de Rochi es... Oye, déjeme hablar tú. Porque el diablo... El viejo es el titular. Oye, pero él cree que te lo trajo caso. Aquí no joda él. Oye, ella... Oye, claro, ese caso de Rochi es abuso sexual. A él le llevaron a esa muchachita. Mira, supuestamente, ¿verdad? Se la llevaron. Come teto. Eso fue. Él no fue el que buscó y forzó a esa muchachita. Atrás, provocándola a ella. Que dicho sea de paso... Dicho sea de paso era como algo común en ese grupito. Porque recuerda que también la que dio... Era un negocio. Porque, señores, súmenle a eso las declaraciones de la otra que habló hasta por los codos con Capricornio. Capricornio. Sí, no, pero ya se demostró. Te voy a decir algo de premisa aquí. Fue una actuación. ¿También? Sí. Capricornio fue citado a la fiscalía. Y se demostró que la jovencita fue pagada para decir eso. Ah, bueno. Porque nunca tuvo preso. Señor. Ah, fue pagada. ¿Puede estar preso entonces? No, no. Porque... Sí, debe estar... Sí, sí. No es mal como que no pasa nada. Vamos a escuchar, señores, la opinión del licenciado Emilio López, quien me acaba de... ¿Qué se abre? ¿Cómo que cuáles es eso? Una estrella de Emilio López. Emilio López. Mi amor, él es más conocido que tú. Coño, ¿qué falta de respeto, John? ¿Qué falta de respeto? Pero explíqueme a John, porque si él no sabe. ¿Quién es? Es un abogado prominente de este país. Esposo de Tamara Martínez. Sí, sí. Él es la expareja de Tamara Martínez. Emilio López, que representa... Chiquito, un chiquito. Que representa los cueros. No, y es una estrella. Una estrella, sí. Emilio López, el abogado de los cueros de este país. Que se sabe. Acá me una maldita bomba. Mi amigo. Mi amigo. Aquí hay un montón de abogados que son los abogados de los políticos corruptos y de los narcotraficantes. Vamos a escucharlo. No le hagas caso al viejo. Dale, mía. Vamos a escucharlo. Con el maldito abogado. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que tú tanto jodes con la vaina? Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Dándole respuesta a la pregunta que me hacen por esta vía, le diré lo siguiente. Quien le habla a usted, Emilio López, cuatro días antes de conocerse de la medida de coerción al urbano Roche RD, realicé un panel con un grupo de juristas dominicanos con más de 25 años en el ejercicio penal y llegamos a la conclusión de que Roche RD no iba a ser favorecido con una libertad condicional ni presentación periódica. Todo lo contrario. Nosotros llegamos a la conclusión de que a Roche RD le iba a imponer prisión preventiva y fue lo que sucedió. En el caso de la perversa, que le sugerimos que tenía que entregarse, ponerse a la disposición de la justicia y no lo hizo, ella no lo hizo, todo lo contrario, fue capturada y me dicen algo especulativo porque no tengo el acta, ni tengo la expediente ni nada en la mano, que al momento de ella ser capturada, que se encontró con drogas y otros menores. Si a la perversa, que sé que es la pregunta esencial de ustedes, si a la perversa se le puede comprobar que realizó la actividad de prosenetismo, de polmografía infantil, abuso, sexual, estaríamos hablando dentro de 10 años. Queremos aclarar que hay una confusión con el nombre, para que la gente no critique. La perversa no tiene que ver con nada, es la demente. Se confundió, se confundió. No, lo que pasa, señores, recuerden que estamos involucrando personas que tienen una educación muy elevada y la estamos trayendo a un mundo muy rastrero que es el mundo urbano, entonces cualquiera se confunde. Porque la perversa, la Yailin, la demente, es la misma vaina. Dijo violación en otras palabras. Abuso sexual. Abuso es una violación. Violación de la ley. Yo dije que hay una violación supuesta y alegadamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Pueden decir lo que digan. Para mí, le pusieron la mierda ahí. Porque aquí le ponen los inocentes. Diablo, John. No, espérate, John. John, 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 John. John, John, John. Espérate, John, John. Tienes que escuchar más YouTube y demás. Porque ella dijo en la entrevista que le hizo tu amiga, la señora de los anillos, ella dijo que ella desayunaba, mi amor, con un tabaco de... Lo que pasa es, John Berry. Ella misma lo dijo, la demencia. Mamola y yo estábamos cansados de denunciar esa situación de consumo de ese coro ahí. Pero que los videos salen con el tabaco. Pero eso es ilegal, John Berry. En este país no está legal la mariposa de John Berry. Pero los historiadores lo permiten. Pero porque le dan cuarto. Cuando el coronel de la dirección lo que manda es a ponerle... General que está ahí a los jóvenes y a la calle. Sí, 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 sí. Coño, pero no me digas... No, no, también lo hacen, también lo hacen. Pero este caso es real. Pero ¿cómo tú sabes que es real? ¿Puiste tú? John, porque ella lo admite. John, pero denúncialo tú. Porque ella lo admite. Porque ella lo dijo con su propia voz en una entrevista. John, pero denúncialo tú. ¿Cómo se llama el punto que está en la esquina donde tú vives? Dilo tú. Dilo ahí, que tú lo sabes. Él sabe, él sabe. Tú no lo dijiste. Tú no lo dijiste, tú sabes. Mamora, la justicia de aquí está tan rara. Que el juez sabiendo que en la misma prisión está el papá de la imputada ahora mismo. ¿Tú estás raro de artista? Escúchame. El papá de la niña está preso en la victoria. De la niña que supuestamente tiene la situación con Rochi. El papá está ahí. Y el juez sabiendo que está ahí lo manda para allá. Luego se dan cuenta, viene una denuncia. Que hacen, el papá está aquí, no podemos controlar que se junten. Va a haber problema aquí. Porque el papá tiene un coro, él tiene otro coro y va a haber problema. Lo mueve para Najayo por eso. ¿Cómo es que la justicia no sabe cosas así? Entonces esto es una mierda de... Lo sabemos, lo sabemos. Ay, Dios. Señores. Ok. Señores. Es una sola cosa. Es poner la mente a funcionar. Ajá. Pon la tuya, vamos a ver. Miren, Rochi va a salir. Eso hay que ver. Si sale la justicia de este país, va a demostrar una vez más que es incompetente. Ahora, si ella se echa la culpa, una niña de 19 años, si se echa la culpa, que la fiscalía, la presión que le va a hacer la fiscalía ahora mismo le está haciendo, que le está diciendo te vamos a echar 15, si no dice la mierda, se va a joder. Pero la fiscalía le habla por un lado, pero sus abogados y nosotros le hablan por otro. Bueno, es otra cosa. John, ahora el caso gira ahora. ¿Sabes por qué? Porque el epicentro de este caso no es Rochi ahora. No, es la demente ahora. Es Rochi. ¿Qué es Rochi? La demente. No, 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 no lo embarren. Cuidado, no lo embarren. Recuerden que la demente dijo que ella era una de las mujeres de Rochi. Y una pregunta. Y la que llevó la menor. Y la que le llevaba la menor. Pero no para nada. Talento, talento, señores. Ah, talento de dónde? 16 años por una vida. Ey, ey, ey. Una pregunta, una pregunta aquí para ustedes, que son los profesionales en eso. Tú, viejo. ¿Cuántos son los profesionales que ustedes se dicen? No, 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 no. No, que ustedes hablan de política. Si usted no lo deja hablar, ¿qué diablos va a hacer? No, urbano. Y estos tígueres no se callan. Pues dale para allá. Viejo, y si la demente llega allí y dice que ella, que Rochi no tiene nada que ver. Que ella lo llevó y que él no sabía que era menor ni nada, que lo involucraron. O sea, que Rochi para aéreo todo el tiempo. Así por decir, ¿verdad? Sí, ella dice, él no sabe nada. Yo la llevé y él no sabía nada. Para eso está la investigación. ¿Qué pasa ahí? Para eso está la investigación. La van a fundir a ella. Y ahí sale lo que está diciendo el viejo. Y cuando la fiscalía le diga a la demente. Oye, oigan ustedes, cuando la fiscalía le diga a la demente. Mira, demente, son 20 que te tocan. No importa. Hasta ahora. Espérate, espérate. Son 20 que te tocan. Si tú negocias con nosotros, te vamos a dar 10 o 5. Por ejemplo, dime el caso de Rochi. ¿Qué papel jugaba Rochi con esta muchacha? Hay un cambio en el caso. ¿Hay un cambio? Eso es inestable. Oye, Rochi va a salir embarrado a lo que ustedes no se imaginan. Señores. Te lo digo yo. Habla John. John, ¿qué es? John, es que tú estás metiendo. Dice que están poniendo drogas en el apartamento. Tú te estás yendo a las partes que no es la mierda. Perdón, perdón. Vete a analítica. Vete a la investigación. Aquí no le ponen drogas en los jóvenes. Sí, pero que no estamos hablando de esa porquería. Pero hermano. Estamos hablando de una violación a la menor. Un caso delicado. Hermano, hermano. Dime. Todo lo que el diputado es inocente hasta que no tiene la última palabra el juez. Hay presención de inocencia. Todo entiendo. Eso yo lo entiendo. Yo no sé quién. Porque hay peores que Rochi si fuera verdad. Eso es verdad. En los medios comunitarios. Dale una bomba ahí. Y hay senadores que meten más que yo. Y hay presentadores de televisión que se empolvan. Es cierto. Ahora le salía a alguien. Es cierto. A esta plataforma ha venido gente que mete. Y todo el mundo lo sabe. No sabemos. Adore, te está dañando la imagen de esta plataforma. No, porque yo no puedo seguir. Ellos saben que él es responsable de lo que él dice. Por eso nadie quiere saber de él. Ahora, ¿y por qué esa gafa negra? ¿Tú estás ocultando algo? Yo estoy ocultando algo. Que no le hagan un doble. Esos ojos se ven medio caros. Tú no dormiste anoche. No, porque te la... Estaba soldando. No, es que tú no dejas dormir. Estaba dando en la madre, mamá. Miren, miren. Ya, bro. Cualquiera coge... Ya, yo. Tú deberías meterle. Dale con esa taza en la cabeza. Yo te traje ahí lo que tú le vas a lanzar. Ya, lo tiene frecuente tipo. Un vibrador. Le voy a tirar un vibrador en la cara, Manolay. Habla. Dale, viejo. Va a ser rabio. Le veo la carita al estúpido. Mira. Mira. No te apures, mi querido John. Miren, miren. No nos vamos a alegrar de lo que le está pasando a esa niña. No, eso no. Los que somos padres. No, eso es verdad. Aquí esta sociedad está podrida. Aquí ni sirve la palma, ni sirve el coco, ni sirve la televisión, ni los artistas tampoco. Y los comunicadores que se... No lo metan a todos ahí. No, no, no. Es que aquí hay una degradación social. Todos los políticos no sirven. Y quiere que te digan. Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Ahora, y hablando de todo un poco y hablando de menores, para que te enteres que tú por lo visto como que no, no vives en este país. O no escuchas noticias, o no ves redes sociales. Pues infórmalo, infórmalo. Sí, porque por ejemplo, voy a colocar este audio para que ustedes vean que esto viene desde mucho... Escucha esto. Oye lo que pasa, mi amor, oye lo que pasa. Ay, mírate, claro. Te voy a arreglar las cosas como son. Santiago, él ha matado de diferente. Oye lo que pasa, no, te voy a decir las cosas como son. Oye, él nos gusta. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. ¿Con una mamona? Sí. La ex mujer que yo tenía, que la voy a mencionar porque ustedes mencionan eso, tenía 17 años. Yo fui que le busqué la cédula. Yo tengo 43. Yo soy un tigre que pienso en un futuro. Ahora sí, tú, si el caso... Por lo que es David, usted se va a dar a su menorcita. Oye lo que pasa, mi amor, oye lo que pasa. Ay, mírate, claro. Te voy a arreglar las cosas como son. Él ha matado. Cuidado. Ya ha comprobado. Eso viene, mi amor, eso viene. No, no, comprobado, mi hermano. Eso viene. ¿Y qué importa que sea tu hermano? No, no, no. Le va a hacer un daño. Es un daño que le tienen a ese viejo. Oye, aquí se está hablando de Roche y nada más y la demente aquello. Pero el sector donde mía pertenece, de la comunidad, a supuesta comunidad. Ustedes se dan sus tigueritos y nadie aquí lo sabe. Ay, no, 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 no. ¡Gracias!